Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 13 de mayo de 1917, la Virgen de Fátima se apareció por primera vez. 1981, el pontificado de Juan Pablo II fue víctima, resultando gravemente herido por las balas disparadas por el terrorista turco Ali. Acca. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.